El lunes 13 de marzo, el mejor año hasta la fecha en el cine irlandés, no produjo ningún Oscar en las categorías más apetecidas. De todas maneras, Irlanda se llevó 12 estatuillas y protagonizó un momento especial en la gala. Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia hoy en Irlanda. La comedia dramática norirlandesa An Irish Goodbye ganó el premio al mejor cortometraje de acción real. Y el dublinés Richard Benningham se llevó su segundo Oscar a los efectos visuales por su trabajo en Avatar La Forma del Agua en los premios de la Academia Anoche en Los Ángeles. RT y otros medios informan que The Banshees of Inisharing, que estaba nominada en nueve categorías, se fue a casa con las manos vacías. El histórico éxito de taquilla en Irlanda en Kellen Quinn, una niña tranquila, perdió el premio a la mejor película extranjera frente a la favorita, sin novedad en el frente, una proclama contra la guerra que se llevó cuatro estatuillas. Otro talento irlandés que brilló en la gran noche del cine fue Jenny, la burra de The Banshees of Inisharing. El anfitrión de la ceremonia, Jimmy Camille, entró con ella al escenario y dijo en broma que había tenido que mentir y decir que era un animal de apoyo emocional para que la dejaran subir al avión desde Irlanda. Medios especializados confirmaron poco después que la que subió al escenario no era la misma burra que aparece en la película. Ya se sabe que el negocio del cine es vender ilusiones. En un contexto de inflación persistente, los consumidores irlandeses gastaron más el mes pasado que en febrero de 2022 y destinaron más dinero a viajes y alimentación. Los nuevos datos de la empresa de tecnología financiera Revolut indican que sus clientes irlandeses gastaron un 15% más en febrero en comparación con el mismo mes de 2022, cuando todavía había restricciones por el COVID. El gasto en viajes aumentó poco más de 20% con más clientes de Revolut comprando más gasolina y billetes de autobús que el año pasado. El valor del gasto en líneas de cruceros se duplicó con creces, mientras que las líneas aéreas aumentó casi un tercio. El gasto en hoteles y agencias de viajes también aumentó en febrero de este año. Es decir, después de dos años de restricciones, la gente quiere salir y vivir nuevas experiencias. Al mismo tiempo, el gasto en tiendas de descuento aumentó casi 14% el mes pasado en comparación con febrero de 2022. Una advertencia, yo no sé nada de rugby, así que perdónenme si digo algo incorrecto, pero esta es una de las grandes noticias del día. Irlanda dio un paso más hacia el Grand Slam en el Seis Naciones tras una costosa victoria sobre Escocia. Queda así servido un épico choque contra Inglaterra el fin de semana de San Patricio en Dublín. Una victoria sobre el conjunto inglés daría a Irlanda el cuarto Grand Slam de su historia y con él el título del Seis Naciones. Y lo dejo hasta aquí porque, como dije antes, no tengo idea de rugby. La historia bien contada por Miguel Ángel Jiménez la van a encontrar en la web de Eire Noticias. Búsquenla allí. Eso es todo por hoy en Irlanda. Chao.